Salgo a la calle Buscando una solución Para calmar la sed que llevo dentro Y que termine mi tormento Tormento que me hiere Y que me rompe la cabeza Creo no soportar la soledad Yo buscaré y encontraré Lo que he de andar buscando Una sonrisa y unos labios Que me llenen de amor a diario Y así podré al pasar el tiempo Comprender que nunca se está solo No, no Que siempre hay alguien Yo buscaré y encontraré Lo que he de andar buscando Una sonrisa y unos labios Que me llenen de amor a diario Y así podré al pasar el tiempo Comprender que nunca se está solo No, no Que siempre haya alguien Que siempre haya alguien Que siempre haya alguien Que siempre hay alguien Que siempre hay alguien Que siempre haya alguien Gracias.